¿Qué tal amigo de YouTube? Nuevamente con ustedes, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz Les ha pasado que tienen esta barra donde les sale la parte de noticias Donde muchas veces es molestoso Cuando pasamos el mouse por encima de este botón Y nos salen las noticias ¿Cómo desactivar ese botón? Simplemente hacemos clic derecho en la barra de tareas Aquí nos vamos a noticias e intereses Aquí está activado mostrar icono Simplemente le vamos a dar en desconectar Y como ven se ha perdido esa barra Que para muchos puede ser molestosa Que corresponde a la sección de noticias Como siempre tutoriales simples, sencillos Muy prácticos aquí en su canal Estaremos con más videos para todos ustedes Hasta pronto